Arrancamos con una medida de fuerza en las plantas combustibles de YPF. Esto también se debe a que YPF todavía no ha abonado el bono, que también por otro lado le estamos reclamando a DIARCO. Pero con el agravante que YPF tiene mucho más gente en la zona operativa, tanto los choferes que distribuyen el combustible, la gente de zona petrolera, carga líquida y cutting, que son los famosos contenedores. Así que esta gente todavía no ha percibido este bono. Así que bueno, el reclamo es ese, la semana pasada también hubo una medida. Ahora se pasó a un cuarto intermedio y seguimos los diálogos con la empresa DIARCO, que todavía no ha abonado. Así que estamos esperando directiva para seguir con el conflicto. Las medidas van a seguir a medida que nuestros dirigentes nos digan que hagamos las asambleas o las medidas reclamando este bono. Repasamos entonces, ¿consideran que el suministro de combustible va a ser normal? Sí, sí, normal, normal. O sea, se para hoy a las 6 de la mañana hasta recién, 11.30 horas. Están evaluando las medidas nuestros dirigentes. Y si no hay un acuerdo entre hoy y mañana, que fue lo que pidieron las operadoras, evaluaremos las medidas que seguiremos tomando y con DIARCO también. Bueno, DIARCO, ¿cómo están estos 6 trabajadores que estaban ahí? ¿Cómo lo están pasando? Bien, no, no, sea tranquilo. Ellos están esperando las noticias que nosotros les transmitamos, que bueno, que se van a tomar las medidas para que DIARCO pague este bono que se viene pagando hace 8 años. No es que lo estamos reclamando. Y bueno, nuestros directivos hoy me acaban de confirmar que estamos evaluando ya meterlo al convenio. Así que si se logra que pase al convenio el bono este, ya sería que se pague directamente todos los años. El panorama de OCA es mucho más que complicado. En estos días está saliendo el dueño de OCA, el señor Farcú. Y bueno, así que por lo pronto y lo último que tenemos es que todavía no terminan de abonar el sueldo. O sea, ayer depositaron otro porcentaje más y todavía no llegamos a un 70% del sueldo. O sea, es bastante oscuro el panorama, bastante entristecedor el tema, porque son 7.000 afiliados en forma directa a OCA y 3.000, 3.500 más o menos en forma indirecta. Así que estamos hablando de casi 11.000 trabajadores que están en riesgo de perder la fuente laboral a nivel nacional. Así que bueno, nuestros dirigentes están llevando las negociaciones pertinentes y hoy por hoy se está hablando de un inversor extranjero. ¿Chino puede ser? Chino, sí, concretamente una empresa china estaría tras las negociaciones para tomar el correo de OCA. Pero bueno, son comentarios que nos están llegando y bueno, esperemos que lleguemos a buen puerto porque en realidad son 11.500 familias que están en la expectativa y que todavía no terminan de cobrar su sueldo. ¿Analizan alguna medida? Por ahora no, por el momento no. Por el momento estamos tratando de que nos pidieran hasta el viernes para ver si pueden liberar la parte del sueldo que falta y ahí veremos cómo viene el mes que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!